¿Qué es la selección de candidatos? Desde su fundación, Andrés Manuel López Obrador propuso el método de las encuestas. ¿Por qué? Más que un método de selección, tiene una razón más profunda. Las encuestas es una herramienta para conocer la opinión de la gente. Y Andrés Manuel López Obrador decidió que la gente debe tomar las decisiones en Morena. ¿Cómo decidir sobre un perfil o sobre otro que la gente decida? La decisión de seleccionar candidaturas con base en encuestas se toma en un contexto legal, en un régimen de partidos muy complicado. Es un contexto legal impuesto por el orden neoliberal que privilegia la influencia del dinero en la política. Y por lo tanto privilegia el uso de aparatos, el uso de estructuras, de cosas muy costosas, de publicidad, de propaganda, de campañas, de asesorías de imagen. Es decir, de toda esta industria electoral que se fue convirtiendo en un negocio paralelo, merced al neoliberalismo y que además aseguraba que el que tuviera más dinero era el que tenía mayores probabilidades de acceder a una candidatura o a un puesto de representación. Las encuestas en este sentido son mecanismos muy buenos para poder obtener quiénes serían las personas que en un momento dado tendrían mayor apoyo o representan mejor a un partido político. A mí me parece que las encuestas que se están haciendo o que se van a hacer, la más importante de todas estas, pues será seguramente para escoger al candidato de Morena a la presidencia de la república. ¿Qué ha pasado en Morena? Como se hacen de manera honesta, encontramos al candidato que tiene un potencial electoral mayor. Porque es una encuesta donde no solo se pregunta si lo conocen o no lo conocen, si confían en él, si consideran que es honesto, si consideran que es cercano, si tiene credibilidad, si lo quisieran como candidato, si votarían por él. En su conjunto nos da un perfil, quien gana la encuesta, que tiene un potencial de triunfo mayor. ¿Qué ha pasado? En 21 procesos electorales a gobernador que hemos tenido en el 21 y en el 22, hemos ganado 16. Es decir, si simuláramos, si alteráramos la voluntad de la mayoría, seguramente no tendríamos estos triunfos. Cuando yo estuve en la comisión de encuestas, me tocó ver a muchas personas que aspiraban a un cargo, que llegaban a verme ya con la encuesta hecha bajo el brazo a decirme, mira, yo ya hice la encuesta, ni te molestes, yo gano la encuesta. Yo les decía, sí, pero esa encuesta la hiciste tú, no la hizo la comisión de encuestas, la pagaste tú, por lo tanto es lógico que te favorezca a ti y la que vale es la que hace la comisión de encuestas. Y cuando no quedaban en la comisión de encuestas, pues enojaban y acusaban que había habido mano negra, que había habido chanchullo, que había habido trampa. Pues sí, porque lo que querían era el cargo, no querían que se hiciera sentir la voluntad de la gente. Sí, cuando no gana algún perfil y es de los que se les olvida que dijeron que iban a aceptar el resultado, porque además lo firman, firman de conocimiento de la metodología, de que están conformes en participar y en reconocer los resultados. Todos nos dejan por escrito su carta de intención. Después la desconocen, van a tribunales y lo hablan mal de las encuestas. Ellos pues están descalificando el método que tiene Morena y a veces sucede que su grupo, que le gusta ese candidato o ese perfil, pues dice que hubo manipulación. Y entonces empiezan a decir, a ver, hacen transmisiones en las redes. ¿A ustedes cuándo les preguntaron? ¿A quién le preguntaron? A ver, a nadie, aquí a los que estamos aquí. ¿Les preguntaron? Pues no. ¿Por qué es una manipulación? Porque una encuesta sigue una metodología en donde entrevistar a un grupo muy pequeño, si se hace de manera aleatoria, si no se va sobre determinado grupo de edad o en cierta ubicación geográfica, si se tiene una muestra representativa, es decir, que se tenga la opinión de todos los grupos de edad, de sexo, de lugar donde viven. Preguntando a unos cuantos se puede saber la opinión de la mayoría. En esto hay metodología estadística. Las encuestas, a diferencia de los censos y de los registros administrativos, no van por el universo, van por una muestra, por una parte. Para que sean representativas de un universo tienen que tener una metodología, una metodología estadística-matemática para que tú logres tener cierta representatividad del universo. Para poder explicar esto de manera muy sencilla, la pongo así. Si tú tienes un universo de dos personas y quieres saber qué opinan respecto a un sí o un no, pues ya te amolaste, tienes que preguntarle a las dos porque ninguna va a representar a la otra. Si tú tienes un universo de un millón de personas, dependerá de qué le vas a preguntar y qué tan heterogéneos es ese universo, que eso es lo que hace la estadística para determinar las muestras, para determinar con cuántos puedes obtener lo que pensaría la mayoría. Las encuestas, insisto, pues depende de qué tan bien diseñadas están para que tú puedas determinar si efectivamente dan para que tú sepas si realmente representan la opinión de la mayoría. Ojo, la opinión o la información, porque ahí también hay diferencia. Me parece que el punto audaz y novedoso es decir, la encuesta se va a hacer a población abierta. Bueno, y no tan novedoso, o sea, también viene de atrás, pero esto ha escandalizado a algunas personas porque dicen, ay, pero van a meter las manos otros partidos. ¿Cómo van a meter las manos si no saben quién va a ser encuestada o encuestada? Entonces, ¿qué es más acertado? Preguntarle a quién debe ser el candidato. ¿Sólo a la militancia o a la población en general? Es un debate que siempre ha existido en Morena. Hay muchos que dicen, no, es que los candidatos los debemos de decidir solamente nosotros, los militantes, los simpatizantes. López Obrador, ¿qué dice? No, lo debe decidir el pueblo. ¿Por qué el pueblo está politizado, está informado y no va a elegir a alguien que no tenga las banderas de Morena, que no tenga los principios, que no tenga los valores del movimiento? Luego, es muy chistoso que algunos que no salen favorecidos en las encuestas, luego acusan de manipulación en Morena, de que no los favorecieron, pero que están con López Obrador. Es decir, por un lado están con López Obrador y por otro lado patean a su partido. Entonces, es una contradicción ahí que no tiene ninguna congruencia. Bueno, es que en Morena todavía hay el lastre, la contaminación, de una vieja cultura política de ambición personal. Esto es inevitable y es ineludible. No podemos engañarnos y pensar que todas y todos los militantes de Morena ya tienen una conciencia regenerada, pues no. Quienes están al proyecto por participar en el proceso histórico de transformación que estamos viviendo, participan en un proceso de selección y se da cuenta que es de manera transparente cómo se llevan las cosas, claro que genera unidad, pero si tiene un interés particular que piensa que puede estar por encima del proyecto, entonces ahí lo que genera es división. Pero a ver, veamos las alternativas. Nosotros sí podemos explicar por qué es un candidato o una candidata con el tema de las encuestas. Supongamos que no decidiéramos por encuesta, que lo hiciéramos como los otros partidos. Entonces, ¿cómo valorar a los distintos perfiles? Por amiguismo, por nepotismo, por complicidades, por sectarismo y muchas veces, pues terminan imponiéndose en los otros partidos intereses, complicidades, que no pueden ser ni siquiera reveladas a la población. Cuando se aspira un cargo hay una insatisfacción con la vida propia. Cuando se aspira un cargo simplemente pensando que ese cargo va a llenar el vacío de nuestra vida. Lo que estamos manifestando es una insatisfacción. Cuando aspiramos a un cargo porque tenemos una tarea y una propuesta específica que cumplir desde ese cargo, entonces estamos ante una aspiración lícita y productiva y útil y positiva. Y por eso a mí me parece que es muy importante apoyar más proyectos que personas, más ideas que nombres, más propuestas que personalidades. No hay nadie más grande por encima de este proyecto. Primero van los valores, primero van los principios, primero va el proyecto, antes que cualquier deseo personal, capricho personal, ambición. ¿A qué te obliga el método de las encuestas? Esto es muy interesante. A estar cerca de la gente. Entonces eso también es parte de la regeneración de la vida pública del país. Si tú quieres ganar una encuesta tienes que estar con la gente. Ya no es en el café, con los políticos, ya no es comprando despensas, ya no es quedando bien con algunos periodistas o los medios. No, es con la gente, hay que estar con la gente, hay que caminar con la gente. Quien está con el pueblo, el pueblo siempre se lo va a reconocer. Siempre he sostenido, porque me tocó a mí impulsarlo, de que se tiene que respetar la opinión del pueblo y que se tienen que respetar los resultados de las encuestas. Y ese es un asunto estatutario en mi partido. Y nunca ha habido problema. Miren cuántos candidatos han surgido, incluso han llegado a ganar gobernaturas, mediante el método de encuestas. Nos guste o no nos guste, es el pueblo el que decide, se acaba el dedazo. Puede ser mi hermano, mi hijo, pero se somete a una prueba, a un escrutinio, a una consulta, a una encuesta y el pueblo dice no, no. Entonces, eso debe de quedar muy claro, no he inclinado la balanza en favor de nadie, ni lo voy a hacer. Se acabó el tapado, se acabó el dedazo. que nadie se deje engañar. Yo no tengo candidatos favoritos, no. Para la presidencia, sea mujer, sea hombre, y son mis hermanos y mi hermana, pero el que gane la encuesta a ese es al que voy a apoyar. Yo contribuía dos cosas cuando estuve de dirigente de Morena, a que se estableciera en el estatuto lo de las encuestas ¿por qué? Porque otro procedimiento es muy riesgoso. A ver, que se instalen urnas y empiezan a manipular y mete la mano el adversario para que gane un candidato a modo. Entonces, decimos, no, no, así no va a ser. Vamos a ver realmente quién quiere la gente, el pueblo no se equivoca. yeah. No, ya no Gracias.